¿Qué hay que hacer para borrarte bien? Mi piel, sé que sé todo lo entiende Pero voy a envejecer amándote Te miro por la calle y me volví un desconocido Borrame la memoria que el día que nos conocimos Que te aman el registro de cómo nos quisimos Quitan del calendario cuando el amor nos hicimos Espíritu perdido, dando vueltas al aire Un día fui tú todo, hoy en día no soy nadie Me pregunta cómo vas y ya sabes lo de siempre A la cara digo cuídate, por dentro grito vuelve No importa lo que hagas, en su pecho eso no existe Aquí solo se juzga por lo malo que tú hiciste El pasado ya es pasado, pero ella le pone triste No encuentro en mi presente cuando en la noche partiste Voy a la carretera fumando para olvidarte Yo no soy Ulises, pero cómo duele amarte Te miro por la tela en la calle y en todas partes No tuve su confianza y eso el cora me lo parte Y ya me dejó with you Desde que te fuiste se apagó la luz Y hoy camino a ciega pa' donde estás tú No pude rescindir nuestro contrato Si viene Cupido lo mato Le devuelvo esa flecha que me dijo dispicha Andamos lento por la derecha Aunque en una micha yo tenía la sospecha Que mi corazón moría contigo y no podría volver a amar Y lo que tuvimos ya hace un día Como un tesoro en el fondo del mar Te voy a amejecer amándote Mami te extraño pero no te entiendo Arriba perdonan pero nunca el tiempo Qué malo todo fotos y recuerdos Miro a las olas pensando en tu cuerpo Mami te extraño pero no entiendo Arriba perdonan pero nunca el tiempo Qué malo todo fotos y recuerdos Miro a las olas pensando en tu cuerpo ¿Qué que hacer para borrarte bien? Mi piel, se que sea todo lo que entendí Pero voy a envejecer y amándote La nena de Argentina y Jera Es el cachorro, ma Escribiendo una vez más Algún recuerdo triste No noté cómo llegaste Pero sí vi cómo te fuiste 2000 y siempre El Rubén, El Rubén, El Rubén, El Rubén